¡Suscríbete! No te conozco, empezaste siendo uno y terminaste siendo otro Traías cara de borreo y siempre fuiste el lobo Y es que ya no me confío, no era la misma persona que yo había conocido Y es que cambiaste tanto, esos haters te mintieron y tú le llenaste el tarro La vida da muchas vueltas y tú ya estás mareado Nunca llena tu vacío, y ahora solo te has convertido ya en un desconocido Lamento haberte conocido, y lamento menos conocido Lamento hayamos coincidido, what's wrong? Baby, dime qué pasó si me vendiste una movie en la que salíamos los dos Y me dijiste que éramos nada más tú y yo ¿De dónde salió ese otro tú que no conocía? Before I talk, wanna be dramática Pero de todo lo que me decían fui escéptica ¿Por qué reclaman si solo por ti fui empática? Solo lograste quebrarme de forma épica You make me a fool Baby, no quería nobody else Baby, I want you But right now, no eres tú, eres somebody new I just wish you never knew me Porque ya no te conozco A veces te siendo bonito y terminaste siendo otro Traías cara de borreo y siempre fuiste lobo Y es que ya no me confío No eres la misma persona que yo había conocido Y es que cambiaste tanto Esos haters te mintieron y tú le llenaste el tarro La vida da muchas vueltas y tú ya estás mareado Nunca llena tu vacío Y ahora solo te has convertido Ya en un desconocido Lamento me hayas conocido Y lamento haberte conocido Lamento hayamos coincidido Juna que Fehler No 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 tienes